Este año quisiera invitar a toda la comunidad de nuestra diócesis a participar en nuestra campaña anual diosesana. El tema de este año es la alegría, la alegría de participar con todo lo que nuestra iglesia nos está dando. Como escuchamos en el evangelio en más de una ocasión, hay más alegría en dar que en recibir. Este año todos nosotros tenemos que tener esa alegría de dar y de estar con nuestra iglesia, de estar con nuestra diócesis. Nuevamente con la gran alegría que nosotros tenemos de estar en este corazón de nuestra diócesis en esta parte central de Illinois. Desde Mendora, desde Depew, desde las ciudades de La Salle, Perú, de las ciudades de Bloomington, Normal, de Champaign, de Peoria, de las ciudades de Moline, East Moline, de las ciudades de Hoopston, de las ciudades de Danville. Y de todas las partes en donde nosotros nos encontremos en nuestra madre iglesia, en esta diócesis de Peoria. Les hacemos la invitación de participar activamente con esa alegría con que estas comunidades, estas ciudades nos han recibido. A donde nosotros hemos encontrado nuestra madre iglesia. En este momento les hacemos la invitación para que todos con ese gozo, con esa alegría, participemos activamente con esa alegría de dar lo que Dios nos ha dado. Para nosotros debemos entender la alegría de la reunión, de la alegría de nuestras familias, de la alegría de pertenecer a estas comunidades. Nosotros tenemos que compartir con nuestra iglesia la alegría que ella nos ayuda en nuestras bodas. La alegría de los nuevos hijos e hijas de Dios mediante los sacramentos del bautismo. La alegría de las comidas, de la participación concreta y precisa con nuestro Señor Jesucristo mediante las primeras comuniones de nuestros hijos y de nuestras hijas. La alegría de ser adultos en nuestra fe mediante el sacramento de las confirmaciones. La alegría de poder compartir nuestra fe en todas nuestras clases de CCD, de doctrina, en los fines de semana, especialmente en los domingos en todas nuestras comunidades. La alegría de poder participar en nuestras preparaciones prematrimoniales. La alegría de poder recibir ayuda en nuestro propio idioma, en nuestras iglesias, en nuestras propias parroquias. La alegría de poder nosotros enviar a los futuros sacerdotes a tener su inmersión en nuestra propia idioma, en nuestra propia lengua. En este año nosotros enviaremos a dos seminaristas a Guatemala para entrar y para saber más, guiarnos en nuestras propias necesidades, en nuestras propias alegrías, en nuestras propias vidas y en nuestro propio idioma. Queremos agradecer y queremos hacerles sentir a ustedes la necesidad y el apoyo que nosotros tenemos, empezando por nuestro obispo, el obispo Daniel, de su amor y de su apoyo a nuestra comunidad hispanoparlante, de todos nuestros sacerdotes que de una manera u otra nos ayudan en nuestro propio idioma. Y podemos mencionar a algunos sacerdotes como Monseñor Brian Reschek, como el Padre Peter Pilon, como el Padre Tom Addo, como el Padre Chase Hillenbrick, como el Padre... Un servidor, el Padre Freddy. Queremos hacer un agradecimiento y una invitación, empezando por nuestro señor obispo Daniel, que tiene su corazón y su esperanza en nuestra comunidad hispana. Así también como todos nuestros hermanos sacerdotes que toman muy en serio su papel y su necesidad de ayudarnos como sacerdotes bilingües. Con toda la comunidad de religiosos y religiosas que son hispanos o que son bilingües, para ayudarnos en nuestras comunidades con esa alegría del Evangelio de Dios, con todo ese esfuerzo que está haciendo nuestra diócesis para apoyar y para educar y para mandarnos diáconos permanentes en nuestro propio idioma, en nuestro idioma español, para todos nosotros, con esa alegría que nosotros tenemos de escucharlos y de tenerlos y de hablar en nuestra propia lengua española. El día de hoy, con la gran alegría en todas nuestras parroquias, las 160 parroquias en nuestra diócesis de Peoria, hacemos el llamado a participar activamente, a participar con esa alegría y el poder dar un poquito de lo que Dios nos ha dado. Todos, como una sola iglesia, como una sola familia, con esa alegría que nosotros tenemos de nuestras fiestas, de nuestras comunidades, tenemos que participar activamente en este llamado anual Dios es Sano. Con esa alegría que nos unimos, vamos a compartir un poco lo que Dios nos ha dado. Todos son invitados y bienvenidos a participar activamente en esta campaña anual Dios es Sano. Y finalmente, en nombre de nuestro bispo, nuestro bispo Daniel Yanqui, quiero ofrecerles todas las bendiciones de parte de Dios, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, les ayude y les multiplique, y que Él mande las bendiciones en ustedes y en sus familias. Nuevamente, en nombre del Señor obispo, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Me gustaría decir unas palabras a mis hermanos y hermanas hispanoparlantes de esta diócesis de Pidoria. Ustedes son muy importantes para la vida de esta iglesia. En las fiestas de Nuestra Señora de Guadalupe, que celebramos aquí en la Catedral, yo pude participar en las mañanitas que iniciaron por la mañana, y del programa que continúa todo el día. Me gustaría decir que me encanta la devoción de los católicos hispanos. Me encanta la manera en la cual ustedes honran a Nuestra Señora. Y me encantan sus tradiciones, las danzas y los cantos con los cuales ustedes adoran a Dios. Esto enriquece la fe de su obispo polaco. Por eso quiero darles las gracias por su presencia aquí. Yo estoy apenado porque mis habilidades en el español son muy vergonzosas. Me alegra decir que todos nuestros seminaristas están aprendiendo español. En el seminario ellos rezan en español algunos días de la semana. Muchos de nuestros sacerdotes, y creo que la mayoría de nuestros nuevos sacerdotes, pueden hacer al menos un poco el ministerio en español. Algunos son fluidos en el lenguaje. Por esta razón hay una creciente importancia por la vida de ustedes en todas nuestras parroquias, y especialmente en nuestra catedral. Hace 15 años, cuando llegué a esta diócesis, creo que teníamos casi 25 niños en nuestro programa de catecismo. Ahora hay más que 300. La mayoría de ellos hablan español. ¿Qué regalo es esto para la vida de esta parroquia de la catedral? Por eso, por parte de mis hermanos sacerdotes, los diáconos, los religiosos y todos los demás, les doy gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.